¡Hola a todos! ¿Qué tal? Este vídeo va a estar dedicado a las sombras de MAC que tengo. Este vídeo ya lo tenía subido al canal, pero por temas de copyright tuve que borrarlo. En esta ocasión voy a hacerlo en diferentes vídeos, porque tengo muchas sombras y hablar de ellas durante todo un vídeo se hace muy largo. Así que lo voy a diferenciar según la tonalidad de las sombras, como por ejemplo habrá un vídeo de colores marrones, habrá otro vídeo de colores azules. Nada más, os voy a dejar en esta ocasión con el vídeo de las tonalidades marrones y neutros y nada, espero que os sirva de ayuda. La primera sombra que voy a enseñaros es la Expresso, que es una sombra marrón mate. Yo creo que es una sombra muy básica, porque sirve para dar profundidad a casi todos los maquillajes. Es una sombra intermedia entre un marrón muy oscuro y un marrón muy claro, entonces es muy versátil. Por ejemplo, si lleváis un maquillaje de día y queréis dar un poquito de profundidad, con esta sombra os va a ir muy bien. Bien, también esta sombra es el mate, podéis utilizarla como bronceador. Yo, en mi caso, me viene un pelín oscura. Este es el bronceador que yo utilizo, pero ya sabéis que yo soy extremadamente blanca, así que para vosotras, de un tono intermedio normal, os va a ir bien esta sombra como bronceador. También deciros que esta sombra la podéis encontrar en el stand, que no es de ningún tipo de colección. Y nada, os voy a acercar la cámara para que podáis verla. Este es el color, ¿vale? No tiene ningún tipo de brillo, como ya he dicho el mate. Y así es el tono, como queda en la piel. La siguiente sombra se llama Lucky Tone, que es esta de aquí, que esta sombra venía con la colección de Hello Kitty. Es una sombra bastante bonita porque su base es un marrón muy oscuro, pero luego tiene una purpurina dorada. Yo la he usado sobre todo para maquillajes de fiesta, maquillajes para la noche. Yo lo que suelo hacer es utilizarla para los ahumados, a lo mejor un ahumado en marrón muy oscuro, y después darle un toque también de ese glitter, de esa purpurina. También lo suelo utilizar debajo de las pestañas inferiores, porque, no sé, me suelen gustar las sombras que tengan un poquito de brillo, y en esta ocasión, pues bueno, es una sombra muy bonita y bastante especial. Como digo, estas sombras de colección no podéis encontrar en el stand, pero ya sabéis que en Ebay y en otro tipo de páginas hay colecciones antiguas que se pueden vender, y todavía podéis encontrar sombras que son antiguas de las colecciones. Esta es la sombra. Como veis, según la luz se ve el glitter o la purpurina dorada, y hace una buena combinación con la base marrón oscura. Una de mis sombras preferidas es esta de aquí, se llama Cien Stroker, y es una sombra realmente preciosa. Tiene una base marrón, o sea, su principal color es marrón, pero está combinada con un tono rojizo. Además, tiene un poquito de brillo muy sutil, muy finito, que tiene un poquito dorado. Aquí, yo la utilizo muchísimo, la utilizo con tonalidades naranjas, tonalidades marrones, negras, verdes, no sé, la combino muy bien. Y sobre todo para los ojos verdes destaca muchísimo. Es una sombra bastante especial, muy bonita, y yo sobre todo en MAC suelo buscar sombras que sean bastante especiales por su acabado. Porque normalmente en otras marcas podemos encontrar sombras, pues ya digo, marrones, azules, que sean normales. Y busco en MAC ese tipo de brillo, ese tipo de sombras tornasoladas, que según el sol o según la luz, cambia de un color a otro, y es lo que me suele gustar. Esta es la sombra. Como veis, es una sombra... Bueno, a mí personalmente me gusta muchísimo. Como cambia la luz, se ve más rojiza o más marrón. Y ya digo, combina muy bien con casi todo. Cuando yo le digo a la gente que prueben las sombras rojas, pues se suelen asustar, ¿vale? Porque el rojo es un color que para los ojos no está muy visto. Pero yo digo que empiecen con este tipo de sombras, que es una sombra muy llevable y tiene ese subtono rojizo. Otra sombra es la Go, esta sombra es de colección, pero creo que en MAC tenéis sombras muy parecidas. Es una sombra marrón, pero que tiene un subtono dorado. Deciros que casi todas las sombras que tengo marrones siempre tienden un poco a amarillo, a dorado, porque es lo que me sienta bien con mi tono de ojos. No sé, es una sombra muy bonita. Me gusta muchísimo, ya digo, por ese subtono dorado. Y queda muy bien esta sombra para todo tipo de pieles y para todo tipo de color de ojos. Tiende a un marrón dorado que es muy bonito. Y sobre todo para gente que esté morenita, resalta muchísimo este tipo de color. Otra de mis sombras preferidas, que es la sombra de MAC, que más gastada tengo, es esta de aquí, que es la Femfi. Esta sombra también era de colección. Es una sombra color champán, que ilumina muy bien, deja un color muy bonito. Y que yo en casi casi todos los maquillajes la suelo utilizar. La suelo utilizar para iluminar el arco de la ceja y también me gusta muchísimo utilizarla para encima del pómulo. De hecho, en este maquillaje lo llevo. No sé si podéis apreciar ese tono champán que ilumina muy muy bien. Como veis está bastante gastada, pero es que la utilizo muchísimo. Otra sombra iluminadora, pero que esta la utilizo cuando no quiero iluminar con tanto brillo como puede ser la Femfi. Es esta de aquí, que es la Brûlée de MAC. Es una sombra muy bonita también, ¿vale? Se utiliza, o yo la utilizo, pues ya digo, cuando no me quiero recargar con tanto brillo. Esta, sin embargo, no la utilizo, por ejemplo, como la otra para iluminar el alto del pómulo. Solamente la utilizo para el arco de la ceja. No sé, es una sombra también muy básica porque sirve para todos los maquillajes y aquellas que gusten las iluminaciones con poco brillo o ningún tipo de brillo, pues esta sombra os va a gustar. Tiene un susto de amarillo que, bueno, viene muy bien para casi todo tipo de maquillaje. Y ya digo, es un básico para todas aquellas que queráis iluminar el arco de la ceja sin que sea una sombra con bastante brillo. Esta sombra de aquí es una sombra muy especial de MAC, se llama VEX y ya digo, es una sombra bastante bonita, es una sombra que cambia según la luz. Pasa a muchos colores, tanto verde como morado como gris. No sé, es que dependiendo de la luz y sobre todo dependiendo de la base que pongamos en nuestro párpado va a cambiar totalmente esta sombra. Suelo utilizarla más bien para partes de iluminación, como puede ser la primer parte del párpado en este tipo, por ejemplo, de maquillaje. Y queda muy bien para combinarla tanto con marrones, con morados, con verdes, con grises... No sé, es una sombra muy muy versátil. Esta es la sombra, ya digo, que dependiendo sobre todo de la luz que le dé y la base en el párpado que llevemos cambia muchísimo el color. Es una sombra de las más conocidas de MAC, ya digo, porque es muy muy especial. Y bueno, en esta ocasión no veo una sombra que sea básica, pero sí veo que es una sombra que... Que no sé, que es muy bonita, muy especial y que si os gusta ese tipo de sombras, pues aquí tenéis una. Otra de mis sombras preferidas es esta de aquí, que es Amber Light. Y bueno, es una sombra preciosa, es una sombra que tiende a bronce y a dorado, ¿vale? Se queda entre... no es ni dorado-dorado ni bronce y queda súper bien. Sobre todo para ojos azules como los míos, resalta un montón. También se puede utilizar para ojos marrones, también resalta muchísimo y en general es una sombra muy bonita. Tiene una pigmentación increíble esta sombra, deja un color bien marcado, muy llamativo y no sé, es una de mis sombras preferidas. Como veis el color es muy llamativo, fijaros con la luz, como desprende ella misma también muchísima luz. Y no sé, es un color realmente precioso, este de aquí. Suelo combinarlo o solamente con esta sombra y marcando un poco la cuenca o cuando con un ahumado o con todo tipo de marrones, me gusta muchísimo esta sombra. Otra sombra que tengo, que es muy parecida a otras que también tengo en esta paleta de tonos neutros, dorados, amarillos. Es una sombra de colección que se llama Dream Matter. Y bueno, es un tono amarillo, un tono muy luminoso y que a mí pues este tipo de sombras me gusta muchísimo. No sé, asemejarse a la Femfi, lo que pasa es que la Femfi es un poquito más clara. Y este tipo de sombras, ya digo, la tengo muy repetida en mi maquillaje porque suelen encantarme, ¿vale? Ya digo, es una sombra muy luminosa. Se utiliza, o yo la utilizo sobre todo en la primera parte del párpado cuando hago este tipo de maquillaje. No me gusta utilizarla, por ejemplo, para el arco de la ceja o otro tipo de iluminación porque ella tiene mucho amarillo, tiene un subtono bastante amarillo. Y bueno, sobre todo es para maquillajes muy claritos, maquillajes muy naturales. Es una sombra amarilla, ya digo, muy clarita. Es una sombra muy normal, ¿vale? Tampoco es una sombra básica. Siguiente sombra. Vuelvo a la misma, un tono amarillo, pero en este caso a diferencia del anterior es un tono amarillo pero un poquito más melocotón. Es un tono para mí precioso, ya digo, soy una enamorada de este tipo de tonalidades. Y ya digo que teniendo una no es necesario tener cuatro o cinco como tengo yo porque se diferencian en matices muy pequeñitos, ¿vale? Lo que pasa es que ya digo que yo verla y me la llevo a casa. Esta se llama Creme Royale, es de colección, pero en MAC me imagino yo que tendréis en el stamp sombras muy parecidas a esta. Son sombras básicas normales. ¿Veis? Tiene un tono un poquito más melocotón y a mí personalmente me parece muy bonita este tipo de sombras. Siguiente sombra es una sombra, creo que uno de los básicos de MAC o otra de las sombras más conocidas que es Goldmine. Es una sombra que tiende, bueno, yo creo que es la sombra que tiene más dorada, pero no es un dorado dorado, ¿vale? Como el típico dorado de joyas, sino que tiende un poquito más a amarillo. Vuelvo a decir que a mí me gusta muchísimo todo este tipo de sombras, todo este tipo de subtono amarillo. Y creo que también se podría considerar como una sombra básica, ¿vale? Una sombra que tiende un poco a dorada, se suele utilizar también bastante. Es esta sombra, voy a compararla un poco con la Umbre Light para que veáis la diferencia. Esta tiende más a bronce y esta tiende más a amarillo, ¿vale? Más que dorado, amarillo. Para que veáis la diferencia. Sombra amarilla, amarilla, amarilla. Esta de aquí es Bright Futur, otra sombra de colección. Y, bueno, es una sombra muy amarilla, muy llamativa y que sé que, bueno, que no es muy ponible, pero a mí me gusta mucho. Es una sombra que también tiene una pigmentación muy, muy buena. La piel, en el ojo queda súper amarillo, ¿vale? No son esos tipos de colores que se van perdiendo, sino que queda muy intensa. Y que, bueno, yo, por ejemplo, me gusta combinarla a lo mejor sola o con un delineado muy, muy grueso, muy negro, porque combina muy bien y llama muchísimo la atención. O ya mezclándolo con las marrones o mezclándolo a lo mejor con verdes. También puede quedar muy bonita. Aquí tenéis la sombra. Sombra amarilla. No tiene más. Muy llamativa. Y, bueno, a mí me gusta mucho también. Esta digo que no es un básico porque sé que muchísimas no la pondría ni loca. Pero a mí, pues no sé, me gusta mucho porque todas las amarillas me gustan, básicamente. Luego esta sombra, que es la sombra Flip, que aquí me di cuenta realmente de mi locura por este tipo de sombras, porque la que he enseñado anteriormente es esta de aquí, la Creme Royale. Y yo cuando la vi realmente es que son casi, casi idénticas. No sé por qué me compro sombras iguales, pero esta es la locura que tengo. La diferencia que hay es mínima. O sea, por ejemplo, esta de aquí que es la Flip, tiene un poquito más de tono melocotón. Os lo acerco para que veáis que son prácticamente iguales. Como digo, esta de la Flip es un poquito más melocotón. Pero bueno, teniendo una no es necesario tener otra. Luego esta sombra de aquí es una sombra también de mis preferidas, la Pararisco. Y esta está en el Stam. No sé, es una sombra en tono melocotón, tiende un poquito también a naranja un pelín más oscuro y también un tono dorado. Sienta muy bien, creo yo, tanto a pieles claritas como oscuras, porque es un tono realmente, yo creo que, vamos, uno de los más bonitos que tiene MAC. No sé, me gusta muchísimo, la combino con colores naranjas más oscuros, con marrones, con dorados y creo que da un resultado muy bonito. También, como por ejemplo en este caso, lo que hago a lo mejor, hacer un maquillaje en tonalidades marrones y justo encima ya en la transición con el arco de las cejas aplico este color, ¿vale? Para que rompa un poco todos los colores, por ejemplo, que en este maquillaje son verdes. Así es el color, es un color muy bonito, ahora para el verano queda genial y no sé, puedo recomendarla también como un básico porque a mí personalmente me gusta muchísimo esta sombra. Otra sombra llamativa, pero una de mis preferidas es esta de aquí, que es la Copering, otra en el Stam. Esta sombra es naranja, 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 un color precioso, un color súper llamativo, yo creo que es una de las sombras también más especiales que tiene MAC. Personalmente me encanta y la suelo utilizar muchísimo, ¿vale? ¿Cómo la utilizo? Pues por ejemplo para un maquillaje ahumado negro, luego por encima le aplico este color y queda chulísimo, queda genial este tipo de sombra. ¿Vale? Esta sombra de aquí, muy llamativa, muy bonita y no sé, me encanta. También creo que la metería como un básico porque es un color muy bonito y bastante especial. Y luego quería enseñaros esta paleta, pero no la paleta en sí porque esta paleta creo que son de las navidades de 2008, esta paleta de aquí. Pero dentro de ella está la Satin Taupe. Es una sombra como sabéis muy conocida de MAC y bueno, ¿qué deciros? Es una sombra bastante especial, es de las sombras de MAC que me gustan porque son tornasoladas que tienden a diferentes colores según la luz que le dé. En este caso, pues incluso es un marrón, puede tender un poquito a rosa, gris, marrón más oscuro, no sé, cambia muchísimo con la luz. Esta sombra es muy combinable tanto con marrones más oscuros como este como con rosas, queda muy bien. Y no sé, es una sombra muy especial y que esta también la considero como un básico de MAC. Aquí no se ve mucho la diferencia de colores, pero en un maquillaje se nota muchísimo según la luz que le dé. Bueno, pues este es el vídeo de las sombras que tienden a marrón, dorado, naranja. Y os veo en el siguiente vídeo que van a ser las sombras azules y verdes. Así que nada, os dejo y espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!